En una agresión directa, un joven de 25 años de edad fue lesionado en múltiples ocasiones por arma de fuego. El atentado ocurrió sobre los cruces de las calles Manoleta y Armillita en la colonia Eldean de Guadalajara, sitio en donde quedaron regados al menos siete casquillos percutidos de arma corta. Este joven presentó un par de impactos por arma de fuego, uno de ellos a la altura del abdomen y uno más en uno de sus brazos, por lo que fue llevado hasta sala de urgencias en estado grave de salud. De los causantes hasta el momento, solo se sabe que fueron sujetos a bordo de una motocicleta. Si quieres conocer más de esta noticia, no te pierdas hoy, en Punta de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que Arroya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Massiel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. Nocturna Express